...cuentas públicas, entre ellas el municipio de Juárez de Chihuahua, en donde hay observaciones ahí, tanto en la cuenta pública de Chihuahua como de Juárez, de tipo administrativo, principalmente en diferencias en obra pública en Ciudad de Juárez. Y aquí en Chihuahua, pues hubo ahí unos gastos de unos bonos de pagos de horas extras que no estaban justificadas, pero todas son observaciones de tipo administrativo.